El Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad ha estado vigilante que se cumpla con todo lo establecido en el calendario electoral 2021, que inició el 30 de septiembre de 2020 con la convocatoria a elecciones legislativas y municipales, y termina con la entrega de credenciales a los funcionarios electos el 18 de marzo de 2021. El Tribunal Supremo Electoral tiene que estar atento a que se respeten las reglas del juego bajo las cuales el Código Electoral nos permite a nosotros organizar ese evento. En el calendario aparecen las prohibiciones establecidas en el Código Electoral. El 29 de enero fue el último día para la publicidad de obras estatales y municipales, y el 12 de febrero, la última fecha para la publicación de encuestas o proyecciones de resultados electorales. ¿Qué va a pasar en esos cinco días previos a las elecciones? Martes 23 de febrero. Esos paquetes que contienen las papeletas, copias del padrón, anaqueles con urnas, plumones y tinta, entre otras cosas, han sido trasladados a las 14 juntas electorales departamentales y a las 262 municipales. Deben ser repartidas en las 8.451 juntas receptoras de votos. Miércoles 24 de febrero. El llamado período de silencio electoral se basa en el artículo 175 del Código Electoral e inicia el miércoles 24 de febrero a las 12 de la medianoche. Lo que se busca es que la ciudadanía tenga un período de tres días para reflexionar su voto. Tres días antes de las elecciones ya no es posible que ningún partido pueda hacer propaganda. Lo que menos quisiéramos nosotros es que se incumpla ese compromiso que adquirieron con el Tribunal Supremo Electoral de respetar las reglas del juego bajo las cuales van a participar en este evento electoral. Quizás se pregunte, ¿cuáles son las consecuencias si un partido realiza campaña electoral después de la medianoche del miércoles? La respuesta nos la da el artículo 245 que nos explica que si se viola este artículo, el 175, es decir, se viola el silencio electoral, le caería una multa, en este caso al partido político, que va de 10 mil a 50 mil colones o su equivalente en dólares. Jueves 25 de febrero. Las elecciones 2021 tienen como novedad la implementación de tecnología con un sistema llamado Sistema de Registro de Escrutinio. El 25 de febrero se van a entregar las cajas con componentes tecnológicos. Cada una posee artículos importantes para el evento como laptop, escáner, impresora, proyector, modem, batería y cables para conectar. Cada uno garantiza la seguridad de la población al momento de ejercer el sufragio. Los representantes de la Policía Nacional Civil con los representantes del Ministerio de la Defensa Nacional, precisamente ellos van a ser los responsables del traslado de esos paquetes electorales y yo creo que ellos van a jugar un papel muy importante en este proceso. Viernes 26 de febrero. Los trabajos logísticos empiezan a tomar mayor protagonismo. Este día se realizan las adecuaciones de los diferentes centros de votación, tales como señalizaciones en el interior de las instalaciones que faciliten el acceso a las personas. Además, entrega de kits de higiene y la disposición de mesas y sillas a modo que la Junta Receptora de Votos se integre el día de la elección con los recursos necesarios para realizar su trabajo de la mejor manera. Sábado 27 de febrero. Inicia la Ley Seca, la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas durante tres días, o sea, antes, durante y después de las elecciones, para evitar conflictos generados por personas en estado de ebriedad. Además, será una continuidad de trabajos logísticos como cierre de calles, instalación de energía eléctrica en centros de votación, entre otras cosas. Domingo 28 de febrero. Instalación de juntas receptoras de votos desde las 5 de la mañana. Y desde las 7 de la mañana se abren las puertas de los centros de votación para que toda la población pueda votar hasta el cierre a las 5 de la tarde. A partir de ese momento, viene el escrutinio preliminar para trasladar esa información al CNPRE, lo cual servirá de base para proceder al escrutinio final, el último filtro en el cual se confirmará el número de diputados para el Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Consejos Municipales. El 28 de febrero se tiene previsto declarar firmes los resultados. El 17 de marzo se publica el acta de escrutinio final. Y el 18 de marzo se entregan las credenciales a los diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlacen, así como a los alcaldes electos. Son casi 5.4 millones de salvadoreños aptos para votar. Y el domingo tiene una cita con la democracia. Ejerce el sufragio, haga valer su voz y no deje que otros decidan por usted. Abigail Castro, Enfoco, TCS Noticias.